Bueno, mi nombre es Denise Falcón y quisiera compartir la experiencia que tengo con las hermanas concepcionistas. Yo conocí a Santa Beatriz cuando llegó en el monasterio aquí a Musquis y acudí al monasterio sin ninguna necesidad y ahí fue cuando conocí a Santa Beatriz. Tuvo el privilegio de conocer su vida y también el privilegio de conocer a las hermanas y a lo largo de mi vida he tenido tres peticiones que le he encomendado a Santa Beatriz. Una fue la salud de mi papá, que tuvo un derrame cerebral y él quedó físicamente, su condición no fue buena. Hasta el día de hoy mi papá está en perfectas condiciones, mi papá puede caminar solo, puede manejar, puede valerse por sí mismo y le doy gloria a Dios y gracias a las hermanas y a la intercesión de Santa Beatriz por este favor recibido. Después tuve otra petición muy especial y le pedí a Santa Beatriz, a las hermanas y por intercesión de Santa Beatriz la sanación de una amiga mía, ella estuvo muy grave porque tuvo una descompensación de sus tirones y estuvo a punto muy muy grave, a punto de la muerte y hoy está sana y está gracias a Dios perfectamente bien, para gloria de Dios y por medio de las hermanas e intercesión de Santa Beatriz recibí también ese favor. Y posteriormente se enferma un tío muy grave también, tenía un derrame cerebral, su condición física también quedó muy mal y el día de hoy mi tío está muchísimo mejor, él puede caminar, él puede hacer todas sus cosas y ya está iniciando a hacer su vida normal, como manejar y hacer todas sus actividades normales y pues le doy muchas gracias a Dios, le doy gracias a Dios de estos tres favores y gracias a la intercesión de las hermanas y por la intercesión de Santa Beatriz, estos tres favores y gracias recibidas, le doy gloria a Dios y muchas gracias a Dios y a las hermanas.